¡Hola! ¿Qué tal? ¿Te gustaría preparar una deliciosa receta? Pues en esta cápsula de platillos sabio profeco te mostraremos cómo hacer una exquisita ensalada de coditos con pollo. Por favor toma nota de los ingredientes que necesitas. 600 gramos de pechuga de pollo cocida y cortada en cubitos. Un yogur natural. 180 gramos de coditos cocidos al dente y escurridos. 180 gramos de galletas saladas. 3 manzanas rojas con cáscara cortadas en cubos. 2 tallos de apio pelados y rebanados. 60 gramos de pasitas. 60 gramos de nueces rebanadas. El jugo de un limón. 3 cuartos de taza de media crema. 5 cucharadas de mayonesa. 2 cucharadas de azúcar. Una pizca de nuez moscada y sal y pimienta al gusto. ¿Ya apuntaste los ingredientes? Pues ahora vamos a los pasos de la preparación. Paso 1. En un bol grande mezcla la mayonesa con la media crema, el yogur, la nuez moscada, azúcar, jugo de limón, sal y pimienta al gusto. Paso 2. Incorpora la manzana, apio, pollo y pasitas e integra todo. Paso 3. Al final añade la pasta y revuelve con movimientos envolventes. Refrigera hasta el momento de servir. Y paso 4. Sirve en un plato hondo de ensalada. Despolvorea con de nueces y acompáñalo con las galletas saladas. ¡Mmm! Se antoja, ¿verdad? Pues a comer se ha dicho. El aporte nutrimental por porción de esta receta es de kilocalorías 634, proteínas 33 gramos, grasas 26 gramos, colesterol 106 miligramos, fibra dietética 5 gramos. ¿Qué tal? Se ve delicioso, ¿no? Bueno, pues esperamos que la ensalada de coditos con pollo haya sido de tu agrado. Nos vemos en nuestro próximo platillo Sabio Profeco. ¡Hasta pronto!